Familia, estamos de regreso y bueno, antes de irnos a corte, hiciste un comentario que la verdad a mí se me hizo muy fuerte. Dijiste, uno, yo no quiero estar involucrada en una relación con los conflictos que tiene la relación de mi papá y mi mamá. Y dos, yo no quiero vivir en una familia como en la que yo vivo. Así es, Gaby. ¿Por qué dijiste eso? Eso está muy fuerte. ¿Por qué? Mira, Gaby, mi mamá se la pasa discutiendo con mi papá porque le pinta los cuernos, se la pasa llorando y a mí no me pone atención como persona. Yo soy su hija y no me pones atención. Te la pasas llorando en un cuarto nada más con tu esposo. No, 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 Patricia, perdón, es tu madre y tienes que respetarla. Sí, Gaby, pero ella nunca me pone atención por estar así. Mira, el que grita pierde, ¿ok? Entonces, si estamos exigiendo respeto, hay que dar respeto también. Bien, ¿ok? Hablemos con educación. Sí, Gaby. ¿Sí? Ok. ¿Me decías? Que a mí no me gusta vivir en esa familia porque se la pasan discutiendo. Incluso hay golpes. A veces mi papá le pega a mi mamá y ella se queda callada, llorando, agachada ahí en su cama. Y yo me tengo que aguantar. Eso es lo que yo no quiero. Yo por eso no quiero una relación estable por todos ese tipo de problemas que tiene ella. No, eso tiene otro contexto. No, no, no es así, Gaby. Dile la verdad a todo lo que te pasa. Dile todo lo que es con mi papá. Es que te voy a decir una cosa, María, María, te voy a decir una cosa. Lamentablemente los hijos justo eso hacen. Lo que ven es lo que copian. Ella se ha dado cuenta que, bueno, yo como madre, perdón, no estoy juzgando, pero la verdad diría, qué inteligente mi hija, que realmente se está dando cuenta de lo que está sucediendo y no quiere eso. A ver, Gaby, permíteme. Ya nos llevamos así. Yo en este momento puedo decir, en mi época, qué esperanza que se quedara mi novio en mi casa. Vamos. Pero es que no es mi novio, es mi amigo obvio. Es que es mi amigo obvio. No, 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 es que no, es que también tienes que entender esa parte. Acuérdate que aquí hay una brecha generacional. Exacto. Muy clara y muy marcada. Lo que ustedes los chavos ahora dicen, no pasa nada, pues es mi casa. No, es mi casa. Estoy hablando como ellos hablan. Es mi casa, entonces yo en mi casa puedo hacer lo que quiera, porque no lo ven como la casa de tus padres, la cual tienes que respetar. Es mi casa, tan mía como tuya. Entonces, si a mí me da la gana de traer a mi novio, tu mamá tiene razón. En su época, en la mía, hombre, que metiera yo a un novio a mi casa, a mi cuarto, mira, la chancla voladora, pero mira, en 5, 4, 3, 2. Sí, Gaby, pero eso era antes, estamos en el siglo XXI. No, no, no. Tengo 20 años, tengo derecho a disfrutar a mí. Sí, Patricia, sí, pero por eso hay que hablar. Y tu mamá hizo un gran esfuerzo, porque no es fácil para los que venimos con otro tipo de costumbres, no es fácil de repente también adaptarte y decir, ok, me hago de la vista gorda, no veo, no escucho, no hablo, y mi hija va a traer a su novio y lo va a meter en su cuarto. Y van a tener intimidad en mi propia casa. Está bien lo que tú dices, Gaby, pero si mi mamá no me da la confianza de hablar conmigo, ¿cómo quiere que yo le diga? Oye, ¿qué más confianza que se meta Daniel a mi casa a tener intimidad con mi hija? ¿Qué es eso? ¿Confianza o libertinaje? No es que tengamos intimidad en su casa. Porque esto lo que está haciendo ya es libertinaje. No tenemos intimidad en su casa. No es libertinaje. Solo es mi amigobio. Yo soy... Mira, la viena. Entonces, la situación es más complicada. Vivir en una ciudad tan grande con todo esto que representa estar en la sociedad batallando el día a día. Y aceptar fue muy grande el sacrificio. Créeme, créeme que yo te entiendo, no te estoy atacando, ¿ok? Yo te entiendo. Yo soy de tu bando en ese sentido. A mí también me cuesta trabajo. Digo, mis hijos todavía están chiquitos. Así es, Gaby, pero nosotros nos cuidamos, Gaby. Nosotros nos cuidamos, nos protegemos. Es que hay que rescatar, hay que rescatar las cosas buenas y lo importante. Tu hija, fíjate, ¿qué? De verdad, ¿qué claridad mental tiene? Que dice, pues yo, ¿qué mejor que estar con una persona que yo conozco, que le tengo un cariño, que tenemos un acuerdo entre los dos? Así es, no. Eso es lo que debes entender, mamá. Espérame, María, y que nos cuidamos, ¿ok? Que nos cuidamos y ni siquiera se están yendo aún a escondidas, que luego uno también se iba a esconder. Es que es eso que tú debes entender, que somos a mi novio. Me explica, espérame, espérame, lo están haciendo responsablemente, que mejor eso a que ande de motel en motel, ve tú a saber dónde, con uno, con otro, con otro, con otro, por la calentura. Lo entiendo perfectamente, tan bajé la guardia, que acepté que los dos tuvieran una intimidad, hicimos por agrandar el espacio allá atrasito. ¿Qué es eso? Digo, falta que me diga, pues creo que la que sobra aquí, mamá, son ustedes. Es que no entiende. Eso es lo único que falta. También dale su crédito, a ver, las dos, las dos. Ni siquiera es capaz de sentarse a platicar conmigo para tener una conversación de mi sexualidad, de si tengo novio o no tengo novio. Es el momento, yo le hice la misma pregunta a tu mamá, te sentaste con Patricia, le preguntaste si eras un novio, le preguntaste qué tipo de relación tenía, no, la verdad es que bueno, mira, somos humanos, y ella dio por sentado porque, perdón, Patricia, ponte también en lugar de tu mamá, si tú llevas año y medio con la misma persona llevándola a la casa, e incluso viene a comidas familiares, pues, uno dice, pues, no, 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 es que es mi amigobio, solo es mi amigobio, no, no hay otras cosas, solo es mi amigobio. La familia me dice, trajimos comida para la familia, ¿qué asumes con ese comentario? Es que es mi amigobio, es mi amigobio, no, 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 o somos familia, o somos amigobios, pero aquí no puede haber un término de amigobios, no puede, pues, entonces, cambia las cosas, aquí cambian las cosas, y debes aceptar que yo tengo un amigobio, por favor, acepta, eres mayor de edad, con tu cuerpo, con tu vida puedes hacer lo que quieras, y la puerta siempre ha estado abierta, y va a estar abierta, Puedes hacer lo que quieras. En mi casa, las reglas las pongo yo. ¿Y qué haces aquí entonces sentada? Quería saber tu postura. Quería ver el gozo de Daniel. Eso se pudo haber hablado en la casa. Porque yo te viví de suquiéndote. Yo te viví de suquiéndote con el otro muchachito. Quería saber el qué de Daniel. ¿Cómo le llamaste a Daniel? Pelafustal sí puede tener un nombre. ¿Por qué? Porque piensas que... Es un irresponsable. ¿Cómo sabe? Sobre... Daniel es mi amigobio. Pero él y yo tenemos un acuerdo. El cual, te repito, nunca se ha sentado a platicar conmigo y preguntarme las cosas como deben de ser. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Pues vamos a conocer al amigobio de Patricia. Que Daniel dice que la relación que llevan no debe incomodar a nadie. Entonces vamos a preguntarle a Daniel a ver si con Daniel podemos hablar mejor. María. Por favor. ¿No? Me encantaría. Sí, vamos. Daniel afirma que es mucho mejor tener una relación de amigobios donde puede tener intimidad sin tener que dar explicaciones y sin hacerle daño a nadie. Daniel. Hola, Daniel. Hola, buenas tardes. Bienvenido, por favor. Siéntate. Ahora sí, por favor, Daniel, explícanos cómo estás. Sí, yo te explico todo. O sea, porque aquí yo tengo a María. Patal, patal. No, 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 mamá. A ver, señora, no me falta el respeto. Vamos a hablar, vamos a hablar. Escúchalo, mamá. Vamos a hablar. María pensaba que ustedes dos eran novios. María estaba muy contenta con la relación de ustedes dos. De hecho, dice que ya te sentía parte de la familia. De hecho, María se le fue y desgreñó a su hija cuando la vio con otro. También por defenderte a ti, porque decías, ¿cómo? Le estás pintando el cuerno, Daniel. O sea, ¿de qué se trata? El problema aquí es que ella nunca se sentó a hablar con nosotros, a preguntarnos cómo estaba la situación. Y ustedes tampoco con ella, la verdad. La verdad, no. No nos dio la confianza. ¿Cómo? No nos dio la confianza. Como dice ella, no nos dio la confianza de hablar. Yo conocí a Patty hace año y medio y hablé las cosas claras con ella, porque yo, sinceramente, he pasado desde chiquito, mis papás se separaron. Entonces, tengo como ese trauma. A mí no me gustaría tener ahorita una relación seria. ¿Para qué? ¿Para engañarnos? No, yo a mí no me gusta nada de eso. Yo sí vengo a aclarar las cosas. Así es, Mami, pero mi mamá no lo entiende. Me llama mucho la atención que los dos hablan... Patricia, que dice que no le gustaría tener un matrimonio como lo de sus papás. Todos los problemas que tiene mi mamá. Luego, Daniel, que dice que viene de un matrimonio que se separa y que no le gustaría eso para... ¿Para qué? ¿Para engañarse? Exacto, sí. ¿Y por qué mejor no pensar... Yo no quiero repetir esos patrones. Y quiero más bien tener una relación ahora sí bien, o sea, y no engañarnos. ¿Estás de acuerdo que ya no estamos en el tiempo de antes? Ya no estamos en el tiempo de antes. Ya todo es cumbia. Nosotros somos jóvenes. Ya hablase, déjanos hablar, mamá. Queremos experimentar las cosas. Nosotros la pasamos rico, la verdad. Pero igual así como la pasamos rico, yo la quiero mucho. Y si ella quiere una relación estable, está en todo su derecho a estar con una persona. Sí, mira, yo entiendo que ustedes son jóvenes y nosotras, o sea, María y yo estamos viejas porque básicamente eso es. Pero el respeto a cualquier edad es el respeto. Pero nosotros nos respetamos. Sí, a mí nosotros nos respetamos porque desde el momento en el que nosotros llegamos a tener un acuerdo, que íbamos a tener una relación de amigobios, es respeto porque está habiendo la confianza de hablar. Pero mi mamá no lo entiende y llega aquí a hacerme quedar mal a mí como persona porque la que queda mal soy yo. Ojo, espérame, no, Patricia, no confundas porque desde que llegó tu mamá aquí le he dicho que no te ponga adjetivos calificativos que tratemos de entendernos. Yo no estoy diciendo que tú estés mal por tener un amigobio, ¿ok? Cada quien está en su derecho de hacer de su vida lo que quiera, pero, pero, si eso está afectando a tu mamá y si ustedes no son claros, dicen mucho, nunca nos dio la confianza, perdón, pero yo creo que la confianza existía. Daniel, te pregunto a ti, te pregunto a ti porque fue una casa donde te abrieron las puertas. Sí, yo agradezco mucho que me hayan abierto las puertas. Espérame, de que ibas para allá con comidas familiares, ¿no crees que te pudiste haber sentado con Patricia? Quizá, de repente, la relación, con Patricia, no con María, perdón, la relación entre Patricia y María era un poco ríspida, pero quizá tú sí pudiste haberle dicho. Mire, no pude hacer eso porque, como lo acaba de decir, ella siempre ha tratado a su hija como una p***, por así decirlo. Siempre lo ha tratado así. Siempre, para mí, no más soy una cualquiera. Cuando ella dice amigobios, ella piensa... Pero si ella estaba feliz con la relación de ustedes dos, ella pensaba que era muy... Ella piensa que por ser amigobios, quiere decir que ella está acostando con uno y con otro y no es cierto. Esto lo acordamos ella y yo. Nosotros dos hemos tenido ese acuerdo desde... Bueno, que se está acostando con uno y con otro, sí es cierto, porque precisamente para eso son amigobios. No, 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 no. Te voy a contar, Gabi. Espérame, espérame, espérame. Precisamente para eso son amigobios, para que cada quien tenga sus relaciones con quien quiera. No, mira, Gabi, yo te aviso, cuando ella tiene una relación estable, yo me alejo. Yo no estoy con ella. Ese es el acuerdo que tenemos. Y ella conmigo, ese es el acuerdo que nosotros tenemos. Yo también quiero entender. Entonces, solo cuando ella tiene una relación estable, tú te alejas, pero en ese interín de que si tiene o no la relación estable, ella empieza a salir con otro, o tú, porque no solamente estamos hablando de paciencia, o tú empiezas a salir con otras, mientras estás saliendo con otra, como todavía no es estable, entonces igual sigues con Patricia. No, no. Cuando nosotros nos estamos conociendo con una persona, nosotros no estamos entre nosotros. Ok, ok, ok. Es como ahorita yo le presenté a mi amigo. Es como que cortaron. Exacto. Sí, así es, Gabi. Entonces, cuando están solos, pues dicen, somos amigobios, salimos por un helado, como puede decirse. Vamos al cine, disfrutamos, retira lo dicho. Retira lo dicho, no es de que ande acostándose con uno y con otro. Es que eso es lo que mi mamá piensa, Gabi. Cortan y regresan. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, Pati? ¿Qué es eso? Perdón, Gabi, ¿por qué Pati permite eso? ¿Por qué no puede decir, bueno, mi mamá no lo entiende? Se llevan del nabo. Es que sigues sin entenderlo. Ok, ok, ok. Se llevan igual del nabo. No, espérame, espérame, espérame. Es que la señora está hecha mucho de antigua. Es que nadie le está faltando el respeto a Patricia, ni nadie le está faltando el respeto a Daniel. Ahí te va otra vez. Haz de cuenta. Ok, si lo quieres ver como una relación, ellos tienen una relación. Es que mi mamá está... Dame chance. Ellos tienen una relación ahorita, ¿ok? Pero de repente Patricia conoce a alguien, o Daniel conoce a alguien, y algo les despierta, y en vez de empezar a ver qué onda antes de... Digamos, en vez de pasarse de un barco al otro sin mojarse, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Acabo de conocer a tal persona, quiero darme el chance. Cortamos. Nos dejamos de ver. Corta, exacto. Daniel y yo ya no nos vemos. Vamos a usar los términos de antes. Cortamos, ¿ok? No funcionó la otra relación, resulta que no era lo que quería. Ando sola, pues tú también andas sola. Pues mira, un cariñito aquí para acá, pues ya nos conocemos, ya sabemos qué onda. Así es, David. Y así, entonces... Está bien. Bueno, mi mamá está criada a la antigua. Está criada a la antigua. Yo los invito. ¿Y quiere ajo a los dos? Mi mamá quiere a fuerzas que yo haga matrimonio con Daniel. Yo lo quiero. La señora quería darme su anillo para dárselo a ella, yo no estaba preparado para eso, y se lo dije. Eso es bonito. Yo se lo dije. Yo no estaba preparado para estar con su hija en matrimonio ni nada de eso. Yo se lo dije, yo no sabía si la señora iba a entender o no iba a entender. Ah, entonces también sí se lo dijo. Porque me quería dar su anillo. Yo se lo propuse. Ajá, pero Daniel se dijo, no, señora, no va por ahí. No, no, no. No pone atención. No nos entiende. Está padre, pero me lo dejó. O sea... Es que imagínate, María, espérame. Espérame también, pobrecito niño. Es que mi mamá entiende. Así que no salió corriendo. Imagínate que de repente de la nada llegue tu suegra y te diga, oye, mijito, mira, aquí está mi anillo de compromiso para que se lo des. Claro que yo no iba a sentar. Espérame si nadie ha hablado de matrimonio. Precisamente por eso ella no se siente a hablar y después quiere hacer todo de su manera. Adelante. Estamos en lo dicho. Yo los invito a los dos que renten su espacio, no en mi casa, que se hagan responsables. O sea, sí. En el caso de los dos, porque no tenemos que faltar el respeto. Pero mira, la vida. Yo estimo tanto de ella. Yo quisiera hacerles otra pregunta. ¿Quién es Luis? Luis es mi mejor amigo. Ay. Pero espérame, te explico antes de que pase. Mira, yo, como te digo, yo le estimo tanto a ella que le presenté a Luis porque Luis es un chavo muy centrado. Es un chavo muy centrado que me dijo que le gustaba y yo le comenté todo lo que pasaba entre ellos. ¿Tú le presentaste a Luis? Sí. ¿Para qué? Para que se conocieran. Como amigos. Nos conocimos en una fiesta. Y si intentara algo, yo le dije a Luis desde un principio, mira, yo y ella tenemos algo como abigobios, yo y ella tenemos relaciones. Siempre hablando con la verdad, Gabi. Y Luis me dijo que no había ningún problema, que él quería intentar conquistarla. Y claro, si ella la conquista y ella quiere estar con él, adelante, yo me hago un lado porque ella lo sabe. Así es, Gabi. Y Luis me empezó a pretender. Con Luis fue con quien mi mamá me encontró besándome y me sacó de las greñas. Ok, María. ¿Entendiste lo que acaban de decir? Sí. Lo entendí. Te digo, Gabi, no me opongo. O sea, digo, si está muy sofisticado. Yo no me opongo, Gabi. Sí, la verdad. Gabi, yo no me opongo a no tener una relación estable con alguien. Yo no me estoy oponiendo ni tampoco estoy diciendo nunca, nunca me voy a casar. Pero no ha llegado la persona. Por eso yo le presenté a Luis y si no se da con Luis, vamos a seguir en lo mismo, Gabi. Es que esto pareciera que mi hija es la pila de agua bendita. Hoy está llena, agarra uno. Mañana otro, otro. ¿Ves esto? Mi mamá no me baja de una cualquiera, Gabi. No, no, no. Es que mamá debes de controlarte. No, María, perdón, perdón. Es tan sencillo como cuando uno estaba chavo tú empezabas a andar con uno, no funcionaba, pues adiós, bye. Y ya luego tenías otra relación hasta que encontraste a tu marido. Claro, claro. No, digo, o sea... Así era. Gaby, desde que yo empecé a salir con este Luis... Nada más que no son novios. Dejé de salir con Daniel. Ajá. Cuando Luis me empezó a pretender, yo dejé de salir con Daniel. Ok. Y cuando yo me besé con Luis, yo ya no estaba contigo. Claro, porque ese es el acuerdo de ustedes. Pero es que Daniel te presentó a Luis. Ajá, ahora, pero mi mamá no lo entiende ni se sienta a platicar conmigo ni me lo pregunto. Porque yo sé qué tipo de persona es Luis. Yo a otra persona también aplica. No, señora. Yo se lo presenté porque sé qué tipo de persona es Luis y yo lo entiendo. Y yo lo quiero... Es que yo le presenté a mi amigo. Vamos a conocer a Luis, porque Luis también está aquí.